El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades brindó algunas recomendaciones para el uso efectivo de las mascarillas que ayudan a desacelerar la propagación del COVID-19. Dentro de las recomendaciones afirman que las personas de dos años de edad o más deben usar mascarillas en entornos públicos y al estar con personas que no viven en su casa. Las mascarillas le ofrecen cierto grado de protección a usted y también protegen a quienes los rodean en caso de que estén infectados por el virus que causa el COVID-19 sin saberlo. Las mascarillas no reemplazan la práctica del distanciamiento social, es por eso que consideran necesario utilizar la mascarilla además de permanecer al menos seis pies de distancia de las demás personas. Recomiendan lavarse las manos con agua y con jabón por al menos 20 segundos y usar desinfectante de manos con al menos 60% de alcohol después de tocar o quitarse la mascarilla. Las mascarillas podrían no ser necesarias al estar al aire libre solo y lejos de otra persona o con personas que viven en su hogar. No obstante, ciertas localidades pueden exigir el uso de la mascarilla en entornos públicos, lo cual debe respetarse. Al mismo tiempo afirman que el uso de la mascarilla debe hacerse incluso si no se siente enfermo, ya que esto se debe a que múltiples estudios han demostrado que las personas con COVID-19 que nunca presentaron síntomas y aquellas que aún no presentan síntomas también pueden lograr propagar el virus en otras personas. La función principal de utilizar la mascarilla es proteger a quienes los rodean en caso de que usted esté infectado pero no presente síntomas. Ciertas mascarillas funcionan mejor para ayudar a detener la propagación del COVID-19. Fuera de entornos de atención médica no se debe utilizar mascarillas de uso médico ni mascarillas de respiración N95, ya que deberían reservarse para trabajadores de la salud. Las mascarillas que se ajustan de forma adecuada son las indicadas cómodamente alrededor de la nariz y el mentón sin separarse demasiado de los dos lados. No se recomiendan las mascarillas que no se ajustan de forma adecuada o que mantienen una forma muy separada del rostro o demasiadas sueltas. Recomiendan las mascarillas realizadas con tela que permiten la respiración como algodón. Y no se recomiendan las mascarillas realizadas con materiales que dificulten la respiración como plástico o cuero. Recomiendan las mascarillas realizadas con tela de tejido cerrado, es decir, telas que no se dejan pasar la luz al colocarlas frente a una fuente. No se recomiendan las mascarillas realizadas con telas de tejido suelto o tejidas, es decir, telas que pueden pasar la luz. Se recomiendan las mascarillas con dos o tres capas y no se recomiendan las mascarillas de una sola capa. Las mascarillas con bolsillo interno para filtro están totalmente recomendadas y las mascarillas con válvula de respiración o ventilación no las recomienda el centro para el control y la prevención de enfermedades. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.